Saludos al compa Paco en las cámaras, compadre en el audio Quitamos su grupo Nueva Ruta Corriditos, inéditos Entonces nos dice más o menos así El compa Panchito Llamas Por las calles de Fresno, California Siempre me han visto paseando entre la bola En una dice levantada me han mirado Tirando el rolo también temas del trabajo Lo que tengo trabajo me ha costado El sudor de mi frente vean lo que he logrado Las caderas de caballos Amén las peleas de caballos Son parte de las cosas que me divierten Pero claro más me gustan los billetes Soy alegre, siempre me verán sonriente Con amigos pintando en el ambiente Chiles requinto mi compadre Saludos al compa Panchito No me gustan los problemas Tampoco andaré en las lenguas Siempre traigo una cuarenta aquí conmigo No más por si se ofrece siempre ando al tiro Pancho Llamas como ya me han conocido O Panchito para todos mis amigos Por las calles empolvadas ya me han visto Celebrando, tomando con amigos Siempre con grupos me gusta música en vivo La nueva rosa que me toque mis corridos Ya me despido mi gente sin hacer ruido Aquí en Fresno me miraran muy seguido Música 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 Gracias por ver el video.